Se da la partida de la séptima y última del programa. Va saliendo por tercera línea Fire Crystal a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Firenze. Tercera Logística. Cuarto abierto Castle. A continuación han dejado a Pecado Mortal. Más atrás Ravena, Sputnik. Así van llegando a la altura de los últimos 600 metros. Castle, Pecado Mortal. Quedan peleando la punta. En el tercer lugar Firenze, cuarta Ravena. Quinta Fire Crystal, sexta, acercándose Logística. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Castle, Ravena y por el centro de la pista Logística quedaron peleando. En el cuarto lugar, Pecado Mortal. Quinta Fire Crystal con Firenze. En los últimos 250, Logística va entrando a dominar. Castle lo hace por el lado de afuera. En los últimos 120, Castle va dominando. Castle medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Logística. Castle por fuera, un pescueso. Medio cuerpo, segunda Logística y llegaron. Tercero Firenze. Cuarto en línea, Pacto de Amigos con Pecado Mortal. A continuación Ravena, Fire Crystal. Más atrás, finaliza Kiki Dilan Asqueñita. Gana la séptima del programa. El número 11, Castle. Con la monta de Raúl Carmen.